Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego de Geocaster. Hoy, como podrán darse cuenta, no hay reacción. Estoy intentando añadir distinto contenido a mi canal, y este será el inicio a un nuevo formato de videos, que por supuesto convivirá con las reacciones, donde estaré contando historias de fútbol, análisis pre- y post-partidos de Alianza, de la selección peruana y algún que otro partido internacional. Vamos, que estoy muy emocionado por ese comienzo. También quiero comentarle, gente, que necesitamos llegar a los mil suscriptores para inicial con el sorteo de las dos camisetas de Alianza Lima. Una vez que se alcance la meta, daré los detalles del sorteo. Bueno, luego de toda esta presentación, ahora sí, arranquemos con el video. Ha pasado poco más de una semana. Nueve días. 216 horas. 12.960 minutos desde aquel grandioso momento. El día en que todo el pueblo blanqueazul volvió a llorar. Pero esta vez, ya no de tristeza, sino de alegría, luego del fatídico 28 de noviembre del año 2019 más solo. Pero ¿cómo fue que Alianza logró revertir ese momento tan oscuro donde se encontraba? Y es que todo inició aquel 17 de marzo del 2021, cuando el TAS le dio la razón a Alianza. Y prácticamente le dijo a la Federación Peruana de Fútbol, Hey amigo, las pichangas de barrio tienen más organización que tu torneo. Dejando en ridículo a quienes manejaban la FPF. Comandada, ustedes ya saben, por el revendedor de entradas, Agustín Lozano. Incluso adelantó la primera fecha del campeonato para que Alianza no pueda reclamar absolutamente nada. Solamente un comentario para esto. Agustín, la tienes adentro. Bueno, pues sigamos. Es ahí donde Alianza ve la luz al final del túnel. Sin embargo, se veía todo jodido. El plantel estaba planificado para jugar Liga 2, incluso ante la llegada de Jefferson Farfán y la del Pirata Barcos. Tampoco hay que hacerse los desentendidos, eh. El club tenía que afrontar la Liga 1 y sin pretemporada. Todo jodido. Y llegó el primer partido. Alianza tenía que iniciar contra el Cusco FC. Donde se empató más con ganas que con fútbol. Un partido que parecía estar perdido. La verdad que la primera sensación que dejaba el equipo era que iba a vender muy cara a la derrota. Pero que lograr una victoria también iba a ser muy difícil. Y eso lo pudimos ver las primeras fechas. Donde Alianza recibió 6 goles en tan solo 5 partidos. No teníamos un arquero seguro. Lamentablemente, Riva de Neira era un manojo de nervios. Parece que quedó con secuelas de lo que pasó el año pasado. Y eso contagiaba la defensa. Es por eso que en la sexta fecha entra Angelo Campos Alonso y titular. Y en la séptima empezamos con el famoso y glorioso 3-5-2. Es ahí donde Alianza empieza con una alineación priorizando el celo en arco propio. Y teniendo en cuenta que arriba, nuestros delanteros podrían marcar la diferencia. Subrayando Pirata Barcos. Con esta formación cerramos de buena manera la fase 1. Siendo el equipo menos batido junto a Cristal. Ya se empezaba a ver más participativo a Jairo Concha. A Ricardo Lagos. El Pirata Barcos cada vez demostraba por qué era el goleador histórico de la sudamericana. Por importante, Josemiro Bayón se asentaba más en el equipo. Y veíamos actuaciones destacadas como la de Campos en el arco. Mortales en la defensa. Con un Miguez impecable. Luego vendría la poco recordada Copa Bicentenario. ¿Y por qué llamo poco recordada? Porque fue un partido que se perdió sin pena ni gloria en penales. Un partido muy apático que significó para Carlos Bustos no contar más con algunos jugadores. Como Manzaneda y el Tato Rojas. Es por eso que si le preguntabas a un hincha de blanqueazul, y me incluyo, y esperabas de esta alianza para la segunda parte del 2021, yo creo que casi todos pensábamos que si logramos una sudamericana, habíamos hecho un buen papel. Y es que incluso teníamos la baja de nuestro jugador estrella, Jefferson Farfán. Y no se sabía cuándo volvería. Pero bueno, qué equivocados estábamos, ¿no? Porque este grupo sí que estaba enfocado. Y siempre estaba pensando en grande. Luego de perder contra Santa Rosa, inicia la bendita fase 2. La segunda parte del torneo que nos hizo soñar. Empezamos con una victoria abultada frente a Ayacucho por 4 a 1. Ya contábamos con la llegada del Dair Rodríguez y la del Pájaro Benítez. Dos refuerzos fundamentales para la segunda parte del año. Y para mí el título de la fase 2 se marca en tres partidos fundamentales. El primero de ellos fue la victoria 2 a 1 ante nuestro clásico rival. Un partido que jugamos con 10 jugadores casi todo el segundo tiempo. Y aún así logramos llevarnos la victoria. En la última jugada del partido con un gol de Axel Moyano. Dejando la vida para conectar ese balón con la cabeza. La segunda victoria importante es contra la César Vallejo. Y que marcaría el regreso a las canchas del 10 de la calle. En un partido cerrado que pintaba para un empate la foquita entra. Y marcaría el gol a falta de 5 minutos para el final. El gol que significaría el nacimiento de la famosa frase. ¿Y qué más? Y es que sí. El tipo había sido criticado. Hasta retirado por algunos periodistas. Un saludo para Gonzalo Núñez. Y el tipo vuelve a definir un partido durísimo. Un partido que pintaba para el 0 a 0. Demostrando una vez más por qué es el jugador que es. Y por último, el partido contra Binacional. Este partido fue uno de los más complicados en todo el año. Porque a los 5 minutos íbamos perdiendo 2 a 0. Incluso hasta los 75 minutos seguíamos abajo por 2 goles. Pero apareció Mora para darnos el descuento. El zorrito Aguirre para darnos el empate. Y cuando creíamos que ya no podía suceder más, apareció él. Y nuevamente quién más sino él. Sí, Jefferson Agustín. Para marcar un golazo de tiro libre en la última jugada del partido. Un gol que se gritó con el alma. Porque significaba ampliar la distancia contra Cristal. En ese momento nos dimos cuenta que podíamos llegar a ser campeones. Alianza gana la fase 2. Llegan las finales. Y para mala suerte, tuvimos un brote de COVID. En nuestro plantel. A dos semanas de la primera final. Todos estábamos preocupados. No sabíamos qué podía pasar. Sobre todo porque íbamos a jugar contra el único equipo que nos había podido ganar en el año. Y con autoridad. Pero es ahí, en esos momentos donde se ven los bravos. Donde se saca la jerarquía. Donde aparecen los que tienen que aparecer. Y ahí apareció el que para todos, y para mí también, es el mejor jugador del torneo. Con 37 años. Sí, con 37 años marcaría el único gol de las dos finales. Hernán el Pirata Barcos. El Pirata marcó un golazo tras un pase del zorrito Aguirre. Que resurgió luego del famoso partido contra Binacional. Alianza sigue en ventaja. Y todo se iba a definir un 28 de noviembre. Sí, como es la vida, ¿no? El día donde comenzó todo. Como si fuera una película de Hollywood. Y con dos jugadores que habían sufrido. Pero que también supieron reponerse como es el caso de Oslín Mora y Yosemir Bayón. Era la oportunidad perfecta para regalarle un título a toda la hinchada blanquiazul. A toda esa hinchada que había sido golpeada por lo sucedido en la temporada pasada. Pero este grupo sabía lo que quería. Un grupo comandado por jugadores de experiencia. Como Hernán Barcos. El titán Pablo Míguez. Yosemir Bayón. Jefferson Farfán. El zorrito Aguirre. Y obviamente, el estratega. Y la cabeza de todo el grupo, el profesor Carlos Bustos. Aquel momento, hace nueve días. 216 horas. 12.960 minutos. Alianza Lima volvió a alegrar a su hinchada. Aquel día, el hincha volvió a llorar, pero de alegría. Volvió a despertarse de esa amarga pesadilla. Aquel día, volvimos a sonreír. Aquel día, volvimos del infierno para tocar la gloria. Aquel día, volvimos a gritar campeones. Espero que hayan podido disfrutar de este relato. Y si les gustó, ya saben que pueden compartirlo con sus amigos. Y darle el pulgar arriba. Déjenme en la caja en los comentarios. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor momento y más representativo del año para Alianza? Y sobre qué tema quisieran que hable en un próximo video. Recuerden, que si llegamos a los mil suscriptores, estaremos regalando dos camisetas. Muchas gracias por toda la atención que me han dado. Por todo este apoyo que he recibido desde que inicié con las reacciones. De aquel bendito partido contra Binacional con el 3-2. Así que nada, muchas gracias por todo esto. Y pase lo que pase, recuerden bien siempre esta frase. Arriba Alianza toda la vida.